... Pasó sus últimos años recluida en un palacio, su palacio, el ducado de Pastrana. Allí estuvo interna hasta que expiró víctima de la enfermedad a principios de 1592. Se llamaba Ana Hurtado de Mendoza y de Silva. Era más conocida por todos como la princesa de Éboli. Una de las mujeres, dicen, más influyentes, una de las mujeres más carismáticas y desde luego más intrépidas y más pendencieras de toda la centuria. El siglo XVI quedó alterado por diversos acontecimientos. No todos eran buenos para el imperio español. Hubo muchas conjuras, muchas sediciones, muchas revueltas. Y desde luego, al parecer, Doña Ana protagonizó una de esas conjuras. Vamos a analizarlo en nuestros pasajes de la historia. Hoy están dedicados a la princesa de Éboli. Desde luego, tuvo una educación exquisita. No en vano, provenía de dos de los mejores linajes castellanos. Por un lado, su padre, Don Diego Hurtado de Mendoza, que llegó a ser virrey de Aragón. Por otro, Doña Catalina de Silva. Un amplio linaje este último, incluso muy asentado en Portugal. Era unigénita. Era hija única de ese matrimonio. Y algunos dicen que menos mal, porque lo cierto es que se llevaban a morir. Se llamaban fatal. Las broncas, las discusiones, las peleas matrimoniales eran demasiado continuadas. Se prolongaban demasiado en el tiempo. Y Anita sufría aquello. El padre era mujeriego. Nadie lo discute. Incluso, finalmente, escapó. Dejando su virreinato aragonés. Dejando a su mujer y a su hija abandonadas. En la fortaleza de Simancas. Porque huyó con una doncella. Lo dejó todo por el amor de esa doncella. Fue un escándalo en la corte. En aquel momento, la corte estaba sentada en Valladolid. Pero, en todo caso, la familia, Hurtado de Mendoza y de Silva, estaba muy ligada a la monarquía española. Tanto a Carlos I de España, V de Alemania, como a su hijo, más bien a este último, Felipe II. El llamado a ser rey prudente. El hombre más influyente y más importante que vio el siglo XVI en todo el mundo. El hombre más poderoso de su tiempo. Ana, en su mocedad, dicen que era una muchacha guapísima. Destacaba por su belleza, por su porte, por sus ganas, su afán de aventuras. No muy versada en letras y en disciplinas académicas. Pero sí en prácticas que algunos tacharon de varoniles. Por ejemplo, gustaba mucho del florete. Esa espada ligera con la que se batía en duelo con algún paje. Y dicen precisamente que motivo del parche que cubría uno de sus ojos fue que luchando a espada o florete con un paje, pues recibió la punta de ese florete del enemigo y por eso su ojo quedó inutilizado. Otros afirman que simplemente tenía estrabismo. Vamos, que era abizca y trataba de ocultar ese ligero inconveniente con el parche. La verdad es que la princesa de Éboli se inmortalizó siempre con el parche. Quedó ahí en los retratos, en los cuadros. Y parecía casi casi una bucanera, ¿verdad? Una filibustera, una practicante de la piratería en los mares caribeños. Bueno, pues ese parche no restaba un ápice de belleza a su rostro ni a su indiscutible porte y actitud. Era de vieja cuna, era de rancio abolengo y eso se veía de inmediato nada más estar ante su presencia. Bueno, don Diego, amorío tras amorío, pelea con su mujer tras pelea, buscó un buen novio, un buen pretendiente, un gran partido para su hija. Era hija única, iba a recibir una hermosa, una incontable herencia. Había que buscarle acomodo en la corte. Y nadie mejor que don Ruy Gómez de Silva, un hombre de origen portugués que era amigo íntimo, leal, como pocos, a Felipe II. Por entonces, Felipe II era príncipe, hablamos del año 1552. En ese momento, Ana tiene 12 años. Recordemos que había nacido el 29 de junio de 1540. Las cosas eran así, el rigor, el tiempo imponía su demanda y esta no era otra sino casarse pronto porque presumiblemente no se vivirían muchos años. Te casabas con 14, tenías todos los hijos posibles y morías a los 40, a los 50 años ya incluso siendo considerado un anciano. Así era el siglo XVI. Se vivía muy, muy, muy deprisa. Había que hacerlo todo muy rápido, presto. Bueno, pues Anita fue prometida en matrimonio a don Ruy en 1552. Y la boda se desarrolló por poderes porque don Ruy era un magnífico embajador de España. Y había cubierto misiones eficacísimas y además de gran provecho para España en Inglaterra, en Flandes. Don Ruy era uno de los mejores lugartenientes de Felipe II y durante cinco años no pisó tierra española. Siempre anduvo involucrado en esas misiones diplomáticas. La boda se celebró en Zaragoza, en la capital del virreinato aragonés. Y un orgulloso don Diego dejaba a su hija casada con el llamado a ser hombre importante de Felipe II. La dote también fue magnífica. Dicen que Ana y Ruy se quisieron poco. Los más rigurosos biógrafos han descartado esa polémica, que se antoja excéntrica, porque si alguien quisió, Ana Hurtado de Mendoza, si alguien amó, fue a su marido Ruy. Estuvo unida a él 20 años. En esos 20 años nacieron 10 hijos de los que 5 llegaron a edad adulta. Antes hablábamos de la excesiva mortandad, sobre todo la mortandad infantil. Bueno, tenías 10 hijos para que te sobrevivieran 5 y eso casi casi era un milagro. Pues de estos 5 hijos, una llegó a ser duquesa de Medina Sidonia, otro llegó a ser obispo. La verdad es que los 5 alcanzaron grandes posiciones. Y el propio Felipe II, a pesar de los posteriores desencuentros con Ana Hurtado de Mendoza, quiso proteger a estos vástagos de su fiel Ruy. Pues como digo, 5 llegaron a edad adulta. Y Ana contemplaba feliz su futuro. En 1559, Ruy Gómez de Silva llega a España para quedarse. Y por sus servicios prestados, por sus grandes y eficaces tareas prestadas a España, Felipe II, ya rey, le nombra príncipe de Éboli. Entonces era costumbre otorgar principados a gente notable. Nos acordamos del príncipe de Parma, nos acordamos del príncipe de Esquilache. Y por supuesto, Éboli, que es una localidad de Nápoles. Muchos dicen, bueno, ¿y eso de Éboli de dónde viene? Pues es una pequeñita, una bella localidad de Nápoles, del sur de Italia. Y bueno, pues Felipe II tuvo a bien, porque para eso tenía títulos más que nadie, y tuvo a bien concederle este principado de Éboli a su buen Ruy. Y, por supuesto, Gómez de Silva quiso también compartir a su vez el principado con su mujer, con su gran esposa, su amada esposa. Y doña Ana, que también estaba por la labor, pues asumió ser princesa de Éboli, como la más digna, como la más noble de las cortesanas españolas. Y es que se había prohidado mucho por la corte vallesoletana, ya en su juventud, o en los tiempos de casada, con el marido ausente, la duquesa, la futura duquesa de Pastrana, pues estuvo muy dada a las fiestas de Valladolid, se dejó ver en todos los eventos, y su belleza, desde luego, no se discutía, su talante, su forma de actuar, su forma de ser. Ya decían incluso que, por entonces, se la veía conspiranoica. Que soñaba, soñaba con entroncar su familia a la del viejo reino luso. Y esto molestaba. Molestaba porque había una aspiración española de fusionarse con la corona portuguesa. Cosa que se concretó, finalmente, en 1580. Pero, en ese momento, en la década de los 50 del siglo XVI, decir que tu familia podría estar bien asentada en la corte de Portugal era ir un poco a traición, porque España no quería ningún impedimento para quedarse con la corona del reino vecino. Por eso, que dijera eso, que dijera... semejante comentario. Ana, pues no gustó. No gustó en exceso. Y aquí la tenemos, en la década de los 60, siendo fiel esposa, amante, leal, siempre unida a su querido don Ruy Gómez de Silva. Compraron todos los terrenos aledaños a la ciudad alcarreña de Pastrana, allá en Guadalajara, muy cerca de Cifuentes, el sitio donde nació Ana de Mendoza. Y el rey, Felipe II, quiso premiar también el esfuerzo de don Ruy, concediéndoles el ducado, el ducado de Pastrana. Por tanto, esto hizo, yo creo, más feliz a doña Ana que el principado de Éboli, porque su abuela, su querida abuela, había sido dueña de estas tierras y las había perdido por mor de los acontecimientos. Así que, que su marido recuperase para ella Pastrana fue motivo de felicidad. Y el rey lo premió encima, otorgando el ducado. Doña Ana embelleció las calles de Pastrana y en 1569, cuando contaba 29 años de edad, quiso, sobre todo, dar mayor dignidad a su pueblo, a su ciudad, y mandó llamar a la mujer más relevante, más fogosa de aquel momento, una religiosa que acababa de fundar una orden, la de las Carmelitas Descalzas, y que llevaba por nombre Teresa de Ávila, Teresa de Jesús. Año 1569, Teresa de Jesús, la Santa Abulense, llega a Pastrana para fundar dos conventos de Carmelitas. En principio, ambas mujeres, semejantes personalidades, no chocan, se llevan bien, pero claro, a Teresa le preocupa comprobar cómo Doña Ana quiere intervenir en demasía en la construcción, en la edificación de los conventos. Quiere darles un toquecito a estilo, a moda del siglo XVI, no tan austero como pretendía Teresa, y bueno, pues son pequeñas fricciones que todavía aún no han desembocado en la riña que posteriormente se dio. Los dos conventos quedaron inaugurados, las primeras Carmelitas se instalaron en ellos, y así llegamos al año de 1573, un año dolorosísimo para Doña Ana porque queda viuda al fallecer Don Ruy Gómez de Silva. En ese año, transida por el dolor, toma una decisión que algunos aseguran fue demasiado aventurada, demasiado excéntrica, y esta no fue otra, sino la de ceñir los hábitos carmelitas y refugiarse en uno de los conventos. Pero claro, Doña Ana era muy dada a la frivolidad, a la fiesta perpetua, a hacer de su santa voluntad lo que quisiera, y claro, ordenó, al poco de estar en una de las celdas, celdas espartanas, celdas de dimensiones reducidísimas, desayunos frugales, ayunos permanentes, Doña Ana esto no lo llevaba bien, ella había vivido el lujo, el glamour del siglo XVI, había estado en Valladolid, en la ciudad más luminosa de España en ese momento, bueno, pues en Pastrana no lleva bien lo de estar en una celdita de dos por dos, y pide que se cree que se construya una habitación más adecuada, cerca del huerto, y por ende cerca de la calle. Y Doña Ana ordena también que se fabriquen unos armarios enormes para instalar allí su lujoso vestuario, porque una cosa es ceñir el hábito carmelita y otra cosa es llevarlo todos los días, claro, al menos los domingos, al menos los sábados, las fiestas de guarda, pues, ¿por qué no ponernos nuestras queridas ropas? Que para eso las hemos pagado, que para eso soy la mujer, una de las mujeres más ricas de España. Bueno, pues la santa, la futura santa, mejor dicho, se entera de esto, y ordena que las carmelitas se vayan de Pastrana. Ya hasta entonces habían tenido más que palabras, incluso Doña Ana, enfurecida por la decisión de Teresa, comenta cosas de un manuscrito, nada más y nada menos que el libro de la vida de Teresa de Ávila, ese libro en el que se inscribe la autobiografía de la mística española. Bueno, pues Doña Ana de Mendoza ordena difundir o tergiversar incluso las notas de ese manuscrito. Y a tanto llegó la cosa que dicen que denunció este texto a la santa inquisición y esta, el santo oficio, paralizó la edición, la publicación del libro de la vida nada más y nada menos que diez años. Este asunto distanció definitivamente a las dos mujeres. Teresa se lamentaba, mi libro es leído en los fogones de Palacio. Se enfadó muchísimo Teresa de Ávila, rompió relaciones con Ana de Mendoza, pero esto no queda aquí porque la riña, la disputa, llegó hasta la corte y Felipe II tomó muy buena nota de lo que había ocurrido. Ya por entonces se hablaba de, bueno, la mala disposición psicológica de Ana Hurtado de Mendoza. Como antes comentábamos, Felipe II se llegó a preocupar seriamente por esta mujer ya viuda de su mejor amigo, pero claro, ¿qué hacer? ¿qué hacer? Era una de las mujeres más ricas de España, estaba a caballo entre Madrid ya y Pastrana, era incontenible, tenía un carácter rotundo. Doña Ana, desde luego, antes lo comentábamos, era mujer de armas tomar. Bien, pues el desencuentro con Teresa de Ávila fue un peldaño más en esta leyenda negra sobre la princesa de Éboli, pero llegamos al año de 1578 y entra en juego otro personaje, otro personaje tremendo de aquella época, don Antonio Pérez. Antonio Pérez era a la sazón secretario de Estado, era el hombre cercano a Felipe II. En aquel tiempo, año 1578, recordemos la gloria de Lepanto, año 1571, ahí se había lucido el joven Juan de Austria, hermanastro de Felipe II. Bueno, pues en aquel tiempo había dos facciones, dos partidos. por un lado estaba el factor conservador, el partido conservador, a cuyo frente se situaba el propio Juan de Austria y el duque de Álva, don Fernando Álvarez de Toledo. Esta era la facción que buscaba la tradición, que España ocupase su lugar en el mundo, bueno, pues ese asunto, don Juan de Austria y el duque de Álva por un lado. Y luego estaban los liberales, gente un poco más progre, más a la izquierda del rey y aquí estaban pues Antonio Pérez, incluso estaba el propio Ruy Gómez de Silva, el marido de la princesa de Bolí. Estos eran los que estaban un poquito más a la izquierda. Bueno, pues estaban enfrentados, estaban los conservadores y los liberales, estaban muy enfrentados y había pues mucho recelo. Y en el año 1578, unos querían saber de los otros y los otros de unos. Bueno, pues Juan de Austria envía a Madrid a su secretario personal, a Juan de Escobedo. Y este al parecer descubre una trama terrible porque por entonces ya se auguraba que Portugal se fusionaría, pasaría definitivamente a engrosar el Imperio Español. Felipe II estaba disponiéndolo todo por heredad, por familia, por sangre y iba a reivindicar ese trono. Ya sabéis lo de Sebastián de Portugal, el sebastianismo, todo aquello. La batalla de Alcazarquivir, bueno, pues después del desastre portugués en Alcazarquivir, la pérdida de la mayoría de la nobleza en esa batalla contra el sultán de Marruecos, bueno, pues la vacante en el trono la ocupó Felipe II, pero bueno, en 1578 la cosa estaba todavía difícil. Se estaba discutiendo qué pasaría, qué ocurriría. Juan de Austria había declarado su intención de establecer relaciones con María Estuardo. Quería casarse con María Estuardo. Y los de Éboli, pues la familia de Éboli pretendía también entroncarse la vieja ambición de Doña Ana con Portugal. Y eso sería un serio inconveniente porque si se encontraba heredero para el trono con alguien que aportase matrimonio y linaje desde España, bueno, Felipe II no quería verse en esa situación. El caso es que según se cuenta Juan de Escobeda, Juan de Escobedo conoce los amoríos de la viuda de Éboli, de Doña Ana de Mendoza con Antonio Pérez. Yo creo que no hay que confirmar nunca otro rumor que circulaba por entonces sobre el romance, el resunto romance de Doña Ana de Mendoza con Felipe II. Esto está injustificado, no hay ningún dato, ningún documento que acredite que esto se dio. Pero sí en cambio parece que se dio ese amorío, ese amor fugaz entre Antonio Pérez, seis años mayor que Ana de Mendoza. Y en 1578 el trance fue descubierto porque, claro, ese romance también implicaba la conjura para hacerse con el trono de Portugal. ¿Qué pasó? Que Juan de Escobedo fue descubierto en una lúgubre noche de 1578 tirado muerto a estocadas en las calles de Madrid. De inmediato la rumorología se disparó. ¿Quién ha matado al secretario de Juan de Austria? ¿Quién ha matado al secretario del héroe de Lepanto? De posiblemente el personaje más querido de España en ese momento. ¿Quién puede haber sido? Todos se fijaron de inmediato en el binomio Ana Hurtado de Mendoza Antonio Pérez. Estos al ser descubiertos o al verse descubiertos por Juan de Escobedo no tuvieron por menos que ordenar su asesinato para que no se desvelase la trama primero la de su amorío y segundo por supuesto la gran trama la de Portugal. Felipe II pide cuentas Antonio Pérez lo niega todo pero desde luego entra en descrédito porque las sospechas están más que fundadas. Incluso hay algún soplón cercano a don Antonio Pérez que confiesa. Ana está desolada ¿qué va a ocurrir con su vida? ¿qué puede ocurrir? Es sencillo imaginarlo Felipe II prudente ante todo que quiso ser bueno pues compasivo y con doña Ana de Mendoza no ordenó otra cosa sino encerrarla en la torre de Pinto aquí en Madrid de la localidad de Pinto. Allí estuvo un tiempo hasta que posteriormente se la consintió pasar a la fortaleza al castillo de Santorcaz donde allí pudo recibir la visita de sus hijos fue consolada por sus hijos mientras tanto Antonio Pérez lo seguía negando todo y a tanto llegó el asunto que estuvo 12 años negándolo todo hasta que huyó a Aragón y allí en 1590 lo confesó eso sí tras recibir tormento confesó su implicación en el asesinato huyó al extranjero y desde Francia a Inglaterra contribuyó a crear la leyenda negra la famosa leyenda negra que desde entonces acompañó a España a la figura también de Felipe II en fin Antonio Pérez hizo muchísimo daño todo el que pudo estaba resentido y hizo todo el mal que pudo desde Francia a Inglaterra para que España se adornase de vitola negra hasta incluso nuestros días bueno pues Antonio Pérez su historia queda ahí su romance con Doña Ana de Mendoza constatadísimo y su participación en esta conspiración que acabó con la vida de Juan Escobedo ¿y qué pasó con Doña Ana Hurtado de Mendoza? en la década de los 80 se limitó a seguir bajo la vigilancia severísima de Felipe II eso sí entregada a sus fiestas entregada a sus mecenazgos entregada a su vida discreta y a tanto llegó la excentricidad que Felipe II finalmente la declaró demente y asignó un administrador para sus fincas su patrimonio su heredad y allá en Pastrana finiquitó sus días apoyada custodiada protegida por su hija menor Ana también llamada así y un par de sirvientas que permanecieron fieles a la figura de Doña Ana hasta el final dicen que su único consuelo consistía en comparecer en aquel balcón un balcón enrejado y contemplar la plaza de la hora la hora que tenía permitida la duquesa para disfrutar de sus vecinos de las vistas maravillosas de Pastrana bueno considerada con alteración psicológica excéntrica frívola pendenciera no sabemos nunca no sabremos jamás por qué se colocaba el parche si por una herida de juventud o simplemente por un estrabismo por una coquetería el enfrentamiento con Teresa de Jesús los amores y conjuras en compañía de Antonio Pérez el amor que siempre tuvo a su marido Rui Gómez de Silva los 20 años que estuvieron juntos los 10 hijos que tuvieron juntos 5 de ellos ya digo llegaron a altas dignidades incluido un obispo que cambió su nombre por el de Fray Pedro a principios de 1592 con 51 años de edad doña Ana Hurtado de Mendoza y de Silva fallecía en Pastrana víctima de la enfermedad y atrás quedaba su recuerdo su oreola de mujer indómita una mujer sin duda alguna intrépida hija de su tiempo de aquel siglo XVI en el que no se ponía el sol bajo el imperio español Ana Hurtado de Mendoza la mujer que conspiró contra Felipe II nada más y nada menos se atrevió a conspirar contra el hombre más poderoso de su tiempo y este aunque compasivo al final no se lo perdonó jamás La Rosa de los Vientos en Onda Cero